Hola, ¿qué tal? Soy Felipe. En este video te quiero hacer una pregunta. Te quiero preguntar para que reflexiones. ¿Tú crees que el éxito es lo que nosotros creemos que es realmente? Una persona exitosa para mí es alguien que obtiene las cosas que desea. Punto. Pero por lo general todos deseamos cosas bastante superficiales basadas un poco en la caricatura que nos ha dado la publicidad. De la vida de andar sonriente, de tener mucha plata, de gastar sin preocupación, en un mundo donde son todos fitness, exitosos, bien arreglados, andar con un montón de chicas jóvenes, etc. Esa es la idea de éxito que muchas veces nos venden. El tema de bajar mucho, etc. Si bien todas esas cosas son cosas que son deseables para todos nosotros de manera natural y espontánea, en mi opinión, sobre todo en los tiempos de ahora, si nos quedamos solamente en eso, no se obtiene verdadera y real felicidad. Con los tiempos de ahora me refiero a que hoy día está Facebook, hoy día está Instagram, está Whatsapp, está todo lo rápido, está todo lo desechable, está todo lo de aparentar, mucho Starbucks, muchas fotos a platos de comida, mucho de poner fotos de viaje, estoy en el aeropuerto viajando a tal lugar, o estoy en una playa paradisiaca y me tomo selfies. Y claro, son lugares hermosos, pero por lo general esa gente de hecho se está tomando la selfie de ellos mismos porque yo creo incluso que las selfies partieron un poco por eso, porque estaba en un lugar bonito pero solo, no conocía a nadie. Entonces te tenías que tomar la foto tú solo, es mi teoría sobre las selfies. Hubo un tiempo en que me acuerdo incluso que las selfies eran como que uno decía oh qué patético se toma fotos solo y ahora ya es una moda, todos lo hacemos, etc. Incluso teniendo gente que te pueda tomar la foto, hoy la selfie. ¿Por qué? Porque es lo que está de moda. Es el estereotipo de éxito que la gente quiere, desea y persigue. Y la gente con esta moda de posar todas estas fotos como aparentando éxito, hay unos que se amargan, se amargan de no conseguirlo, se amargan de no tenerlo. O hay unos que incluso se amargan de que teniéndolo, consiguiéndolo no son felices. ¿Por qué? Porque muchas veces el viaje lo pagan con deuda, deuda mala, como te he comentado en otros videos, pero yo creo que eso realmente no nos da felicidad. Y es lo que yo me he podido dar cuenta este último tiempo, te había comentado algo en otros videos. Finalmente lo que nos da felicidad es tener un poquito de todo. Primeramente es tener salud. La pasamos muy por alto, sobre todo cuando somos jóvenes, porque pensamos que vamos a tener salud eterna y para siempre. Pero a medida que va pasando el tiempo, la salud la vamos perdiendo. Entonces, si tú no tienes plata pero tienes salud, agradecele a Dios. La salud es súper importante. Después, el tema de la plata, que no tengo para qué explicarlo. Todos la necesitamos porque es un recurso importante. Sin la plata no se puede hacer nada hoy en día. Es verdad. Pero si tenemos salud y tenemos plata, pero nos falta una pareja que nos quiera, o estar bien con nuestra pareja o nuestra familia para compartir nuestra felicidad, no nos sentimos bien tampoco. Entonces, en mi opinión, el éxito real se trata de tener un poquito de todas estas cosas. Se trata de tener bienestar. Y el bienestar es tener salud, tener amor, tener plata y tener tiempo para poder disfrutarlo. Ya le había comentado algo de eso en otros videos. Y bueno, en mi búsqueda de esto, porque yo he pasado por un proceso. Primero, mi proceso fue muy académico. Estudiar, estudiar, estudiar. Diplomado, posgrado, cursos, 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 perfeccionarme. Y después me di cuenta que eso no bastaba. No bastaba porque los trabajos que había no siempre eran buenos, no siempre eran bien pagados. Y tú, si tienes las capacidades, tú te das cuenta que tú te podías ganar lo mismo, podías ganar más por tu cuenta siendo independiente, por ejemplo. Pero después me di cuenta, ya, quiero ser independiente, pero ¿cómo lo hago? Hay muchas cosas que no me enseñaron en la universidad sobre cómo emprender. Que parecen habilidades naturales de unos pocos escogidos. Y dije, estudi, esto se podrá aprender. Y empecé a aprender sobre emprendimiento, sobre negocio, un poco sobre administración, etc. Después me di cuenta que eso tampoco bastaba. Porque finalmente eran habilidades duras donde tú podías administrar bien un negocio. Pero, por ejemplo, uno quería lograr que te vaya muy bien, tener harta utilidad. Y lograr riqueza, finalmente. Y me di cuenta que algo sabían la gente de plata que los demás no sabían. Y ahí llegué la educación financiera, que eso también te lo hablaba muchísimo en este canal. Y así fue como este canal partió. Pero en el último tiempo de estos meses del año 2016 me di cuenta que eso no bastaba. Que somos seres humanos, que la plata no basta por sí sola. Que tenemos emociones, que se yo. Y me di cuenta que tenemos que cuidarnos más y tenemos que ser integrales. Y con cuidarnos más me refiero a cuidarnos de lo que nos vende la publicidad. Cuidarnos de lo que nos muestra la gente por moda en Facebook y en Instagram. Tienes que saber, tú tener claro qué es lo que a ti te hace feliz. A ti. Porque ese éxito está enlatado. Finalmente, ese éxito superficial que nos venden la moda... Mira, el éxito. ¿Cómo puede ser igual para todos? ¿Cómo es posible que todas las personas encuentren felicidad en lo mismo? A mi parecer, eso no puede ser. Y todos estamos comprando ese éxito enlatado. Finalmente, lo que nos muestra son cosas que sí, son deseables. Todos queremos plata, todos queremos viaje, todos queremos felicidad, alegría, cuerpos fitness, mujeres bonitas. Todos queremos eso. ¿O no? Yo creo que sí. Pero te da felicidad. Yo creo, sinceramente, que lo que te da felicidad a ti, que me estás viendo, y lo que me da felicidad a mí, no es lo mismo. No es lo mismo. Y como no es lo mismo, no hay para qué competir. Porque es otra cosa que se ve todos los días, en verdad. La competencia. Dizan a veces competir sano, y la verdad yo creo que no hay competencia sana. Y en el mundo de los negocios lo vi harto. Todo el mundo a veces, en negocios te lo venden como, ah, sí, somos un equipo. Alegría, alegría. Pero a la hora de los que hubo, todos quieren competir y ser mejor que el otro. Ya no se trata, por ejemplo, de que tu negocio le gana el negocio a otro lado. Que por Dios que así es. La competencia en los negocios es feroz. Sino incluso también una competencia, no solo en los negocios, sino que una competencia social. De quién viaja más, quién posa más, quién muestra más. Y me parece que eso es ridículo y es insano. Es mi opinión, simplemente. ¿Qué te parece a ti? Me gustaría dejarte esta pregunta planteada. Porque quiero grabar videos también sobre temas que van a tocar no solo la plata, sino que también el éxito. No solo el desarrollo personal, sino que el éxito. Y cómo entendemos el éxito. Entonces, antes de partir con esos videos, quería partir con esa pregunta. Y me interesa con este video más que nada que tú participes, que comentes. ¿Me encuentras razón? ¿No me encuentras razón? ¿Por qué? ¿Qué opinión tienes tú respecto de esto? ¿Y qué videos de repente te gustaría o qué temas te gustaría que yo tratara? Eso, amigos. Voy a revisar libros, voy a revisar conceptos, etc. Si te gustó el video, revisa mis demás videos porque te pueden gustar mucho más. Suscríbete porque de esa manera voy a poder estar recibiendo cada vez que yo suba videos. Cuídate mucho. Si el video te gustó, ponle me gusta. Compártelo y que esté muy bien. Que yo te bendiga. Chau.